Las autoridades chinas han destinado 290 millones de yuanes, unos 41 millones de dólares, de sus fondos de ayuda para catástrofes naturales a las regiones afectadas por las recientes inundaciones y a las zonas damnificadas por el tifón Doxuri. 90 millones de yuanes se destinarán a las provincias de Fujian, Guangdong y Zhejiang y 200 millones irán a parar a las regiones de Sichuan y Mongolia Interior, dos territorios bastante afectados por las inundaciones y periodos de sequía. China también ha instado a sus organismos de gestión a estar preparados en caso de tormentas cerca de las concas fluviales y evacuar a la población de forma preventiva si fuera necesario. El tifón Doxuri, el quinto de este año, es mucho más fuerte e intenso de lo previsto.